Hola, buenos días, vamos empezando prácticamente la mañana, la temperatura en 23 grados, esperamos llegar por lo menos a los 28, prepárense porque esta es una tarde cálida y más allá de prepararse hay que disfrutarla porque hay bajos contenidos de humedad, lo que es muy importante destacar todavía hoy es el viento y su velocidad que nuevamente estará marcando rachas importantes en sectores del norte y el centro del país, así que desaparece temporalmente o baja mucho la posibilidad de lluvia en el transcurso de este día, así que son buenas noticias ahora que estamos acercándonos al cierre del año y el comienzo del siguiente que como es normal durante esta temporada, pues vienen con días cálidos, así que es precisamente lo que esperamos para esta tarde, en San José 28 grados la temperatura máxima y 21 para cerrar hoy el cielo medio nublado, parcialmente soleado, las condiciones así se repiten por varios días más, si acaso mañana encontramos alguna muy ligera posibilidad lluvia para comenzar el fin de semana, el cierre del año se va así, es menor de apenas un 20% y desaparece otra vez para el día 1, 2, 3 y 4 del próximo año, así que estaremos recibiendo también en unas buenas condiciones, una mejor cara más estable en cuanto a condiciones meteorológicas el próximo año y el cierre de este que también va de igual forma con una muy escasa posibilidad lluvia en toda la nación, pero importante destacar que esta noche estaremos esperando que otra vez vuelva a cambiar la velocidad del viento, reitero que este factor se va a dar principalmente en la zona norte hacia el Caribe y también estaría llegando al Valle Central, las temperaturas para esta mañana en 21 para Liberia, 20 hacia el Caribe, Turrialba, Guap y Lesneili, 17 un poco más abajo, en Cartago son 16 grados con 25 por la tarde y no descartamos el cielo soleado en Punta Arenas más una temperatura que avanza hasta los 30 grados, es el primer aviso meteorológico de la mañana, quédese con nosotros, hay más noticias, buenos días. Buenos días.